Bienvenidos en el nombre del Señor Bienvenidos a los amigos que están con nosotros Al exanco, bienvenida, bienvenida La gloria del Señor Bienvenida hermanos, también Gloria a Dios a todos los que están Gloria a Dios en que está ahora con nosotros Bienvenidos en esta preciosa hora A las amistades, bienvenida En esta preciosa hora Bienvenida a los hermanos de Virginia Que están con nosotros hermanos También bienvenidos aquí el nombre por el gozo del Señor el pastor Canales que está con nosotros que les bendiga sé que este fin de semana le tocó fuerte a nuestro hermano el pastor Canales hermano estar aquí de la mañana después de la tarde pero que bueno somos hombres guerreros hermanos que Dios tiene en la obra así que dejamos ya con nosotros al pastor Canales que él hermanos traerá lo que es la palabra del Señor gocemos los seis de la tarde hermanos en la palabra en esta hora que sea Dios hermanos hablando administrándolos en esta preciosa hora pongamos atención a la palabra del Señor si no tenemos hermanos hay que levantarlo no lo levantemos estemos ahí atentos a la palabra del Señor así pastor con nosotros en esta preciosa y hermosa hora gloria a Jesús amén gloria a Dios Dios le ha querido más hermanos amén nosotros estamos contentos en esta hora amén debemos de estar alegres porque estamos en la casa del Señor amén gloria a Jesús hermanos yo no sé si a usted le gusta estar en la casa del Señor no sé si a usted le gusta hermanos gloria a Dios exaltar el nombre de Dios bueno pues yo puedo ver algunos hermanitos que a la hora de los cánticos están con todo amén gloria a Dios alabando al Señor que estaba estaba viendo hermanos algunos medios de comunicación y dicen que hermanos gloria a Dios uno de estos dos días ha sido el más caliente que ha existido gloria a Dios hermanos amados gloria al Señor y esto para nosotros la iglesia no debe de asombrarnos amén porque hermanos gloria a Dios está escrito las cosas que han de suceder antes que el hijo hermanos del hombre aparezca gloria al Señor entonces hermanos para nosotros debe de ser hermanos una alegría porque digo una alegría porque ya 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 se acerca nuestro redentor gloria a Dios y hermanos viene a llevarnos de esta tierra hacia la patria celestial yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros amén hermanos gloria a Dios ir a la patria celestial pues gloria a Jesús hermanos hermanos así que hermanos gloria a Dios cuando hermanos gloria a Dios estos dos días ayer y ahora en el trabajo hermanos se sentió un gran vapor pero inmensamente hermanos fuerte y ahí está la gente hermanos que calor y que calor y que calor y hermanos gloria al Señor y hermanos gloria a Jesús la escritura nos habla nosotros también de un infierno si usted siente que el día se pone caliente es porque está vivo hermanos y tenemos esa oportunidad cada día de aferrarnos más al Señor amén gloria a Jesús alabados en el nombre de Dios así que hermanos gloria a Dios no se preocupen porque está el clima caliente gloria al Señor hermanos amados debemos nosotros cada día irnos preparando más y más hermanos gloria a Dios vamos a abrir la Biblia hermanos y que esta vez decida ahora el Evangelio según San Juan tomaremos unos versículos de su capítulo seis evangelio según San Juan váyase al capítulo seis y luego que haya encontrado el capítulo seis váyase al versículo sesenta y ahí vamos a leer en adelante gloria a Dios capítulo seis del Evangelio San Juan versículo sesenta y adelante vamos a leer la Biblia ya lo tenemos todo verdad vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu dice la palabra de Dios de la manera siguiente al oír las muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues que si viene y salí con el hombre subir a donde estaba primero el Espíritu es el que la vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera el lado del Padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce Padre que estás en el cielo en esta bendecida noche ya Señor amado te damos gracias por la vida gracias por este privilegio de estar en tu casa oh Dios mío exaltando tu nombre y ahora pues Padre vamos a hablar tu palabra Señor que seas tu santo espíritu usando mis labios Señor eterno hablando a cada una de nuestras vidas Señor de los presentes habla mi vida Señor habla la vida de mi hermano del amigo y de aquel Padre eterno que está en otro lugar en otra nación pero que a través de esa transmisión Señor va a escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén Señor y amén gloria a tu nombre Jesús aleluya bendito rey aleluya gloria a Dios bien hermanos su tiempo hermanos este tiempo présteme su atención en esta hora gloria a Dios el tema de esta noche el título cuando el evangelio predicado por Jesús ofende cuando el evangelio predicado por Jesús ofende amén los versículos que hemos leído hermanos gloria a Dios el contexto que son unos varios versículos atrás hermanos amados nos habla acerca hermanos gloria a Dios de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo y que el hermano precisamente vino para hermanos ayudar a todo ser humano gloria al Señor hermanos amados a los que en realidad se encontraban en necesidad extrema gloria a Dios y el vino a anunciar hermanos la palabra del reino de los cielos a predicar el poderoso evangelio gloria al Señor entonces hermanos notamos allá en unos versículos atrás del capítulo 6 hermanos amados que había sucedido algo un milagro hermanos gloria a Dios ya que hermanos gloria al Señor unos versículos vuelvo a repetirlo atrás ya había sucedido algo había el Señor alimentado hermanos a cinco mil hombres gloria al Señor con sólo cinco panes y dos peces que era la porción de comida de un muchacho de un joven gloria a Dios y de ahí hermanos se oró y hermanos aquella multitud gloria a Dios vio como de esa comida hermanos salieron hermanos porciones para darle de comer gloria a Dios a esa cantidad de personas algunos dicen porque son hermanos cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños hasta abajo alrededor aproximado quizás de unos quince mil personas podemos decir porque usted sabe hermanos que siempre hay hermanos más mujeres sin más niños amén es verdad aleluya amén verdad gloria a Dios hermanos pero el punto es este que de esa comida el Señor oró hermanos y se multiplicó y le dio de comer la multitud no fue hermanos amados gloria a Dios ciega a este milagro semejante milagro puedo decir yo la multitud estaba atenta gloria a Dios hermanos amados y ellos vieron como el Señor oró y la comida se multiplicó entonces esta gente comió se sació sobraron doce cestas hermanos gloria a Dios de alimento después de haber sucedido este milagro gloria al Señor dice que Jesús tuvo hermanos que salir amén aleluya vive tuvo que dejarlos gloria a Dios aleluya hermanos gloria a Dios y dice que hermanos él tuvo que hermanos dejarlos y se fue hermanos gloria a Dios a otro lado y cuando él se va hermanos gloria a Dios y la gente hermanos se da cuenta dice que la gente comienza a buscar al maestro comienza a buscar al maestro hermanos a tal grado pues que ellos hermanos el día siguiente que se dan cuenta que Jesús ya no está con ellos gloria a Dios hermanos ellos fueron y viajaron hasta el otro lado del mar donde hermanos Cristo había ido gloria al Señor y la gente hermanos gloria a Dios agarró bancos y comenzó a viajar hermanos gloria a Dios para el otro lado gloria al Señor y hermanos gloria al Señor dice que hallándole a Jesús encontrándole al otro lado del mar dice le dijeron Rabí cuando llegaste hasta acá le preguntaron cuánto llegaste hasta acá y Jesús le responde y le dijo de cierto de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales en el versículo 26 estoy leyendo del mismo capítulo 6 oiga la respuesta que Jesús le da respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciasteis amén ahora bien quiero hermanos gloria al Señor que nos concentremos hermanos quizás en los dos o tres palabras que pueda hermanos ser dedicación para usted hay algunas personas yo no sé si usted ha podido yo creo que estoy seguro de que sí hermanos hay algunas personas que han hecho pinturas se supone que son que es Jesús si o no algunas pinturas de estas hermanos algunos pintores lo han hecho hermanos a Cristo que refleja su rostro como melancólico triste débil derrotado si o no cansado y otros pues lo han hecho un poquito más mejorcito gloria a Dios hermanos gloria a Dios pero hermanos no importa gloria a Dios que con que semblante o con que aspecto hayan hecho esas pinturas gloria a Señor hermanos creyendo estas personas conocer al Señor si han atrevido a pintarla gloria a Dios pero en realidad hermanos no importa cuantos cuadros nos puedan presentar o puedan pintar gloria a Dios hermanos mostrándonos el semblante del maestro pero la verdad es que ninguna de esas pinturas pueden hermanos reflejar hermanos la persona y el carácter que verdaderamente hermanos tenía Jesús amén no nos pueden hermanos reflejar gloria a Dios y la verdad es que como cristianos nosotros necesitamos conocer hermanos gloria a Dios bien a Cristo al quien predicamos necesitamos saber que clase de carácter tenía Cristo necesitamos saber hermanos gloria a Dios quien era el maestro como se paraba cuando hablaba hermanos el mensaje de salvación necesitamos gloria a Dios porque somos la iglesia o no somos la iglesia somos la iglesia hermanos gloria a Dios la cual hermanos el mismo viene a traer en un momento menos esperado el va a aparecer por eso la escritura dice es aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará gloria a Dios y la iglesia que somos usted Dios debemos de estar alerta a la expectativa esperándole ahora que gloria a Dios hermanos gloria al Señor quizás como iglesia conocemos muy poco acerca del carácter de Jesús pero ahorita a continuación vamos a ver hermanos gloria a Dios unos ejemplos para conocer hermanos el carácter que Jesús tenía a la hora de felicitar en primer lugar estamos viendo hermanos gloria a Dios que Jesús le da de comer a 5 mil personas y querido partir de ahí para que entendamos porque de ahí para acá viene hermanos gloria a Dios el resumen de los que hemos leído al principio dice hermanos que le dio de comer a 5 mil personas esta gente al siguiente día que ve que el maestro no está agarra hermanos camino y ellos dicen no vamos a buscarlo hasta el parte y llegan hermanos al otro lado del mar y le encuentran ahí el señor gloria a Dios y le dicen rabia oh maestro cuando llegaste acá Jesús respondió y él no le dio una respuesta miren vine hace 2 horas 4 horas no él le dice Jesús le responde de cierto de cierto digo que me buscan porque habéis visto no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os haciasteis gloria a Dios oiga la respuesta del maestro que está notando usted el carácter que tiene Jesús hermanos al decir la verdad cara a cara en que el maestro no anda con rodeos él no anduvo con rodeos en aquel entonces a esta multitud gloria a Dios que ya hermanos había tenido compasión de ellos hermanos amados y le da de comer pero que ahora que ellos andan buscándole pero el señor como nos conoce a todos él nos conoce a todos él sabe lo que hay en nuestros corazones él sabe lo que hay en nuestra mente él sabe cuando venimos con sinceridad él sabe cuando venimos con un corazón humillado con un corazón contrito él sabe nosotros no podemos engañar maestro es más ni siquiera un líder espiritual ya nos engaña usted amén ya nos engaña gloria a Dios ahora hermanos ya se conoce hermanos gloria a Dios Jesús le responde mire ustedes me buscan la pregunta de ellos es maestro cuando llega hasta acá el señor le responde y le dice mire ustedes me buscan no porque han visto la señal sino porque han comido gloria a Dios hermanos amados y se han saciado de mal gloria a Dios y eso eso hermanos amados es lo que está pasando en el tiempo presente hermanos nos estamos acomodando muchas personas se están acomodando gloria a Dios hermanos amados a ver como me ayudan gloria a Dios pero acá en la iglesia del señor debemos de venir hermanos a buscarme con un corazón sincero porque Cristo hermanos amados gloria a Dios necesita gente hermanos gloria a Dios que le adore en espíritu y en verdad gloria a Dios 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 esta gente mire más de cinco mil personas gloria a Dios si el maestro me buscan no porque han visto las señales sino porque comieron se saciaron se durmieron gloria a Dios y a una vez esa comida literal que había pasado sentían más hambre pero el maestro le dice cara a cara el carácter del maestro para hermanos confrontar a las personas no era hermanos de andar titubeando él les hablaba hermanos claramente como eran las cosas gloria a Dios él no tenía temor de enfrentar hermanos gloria a Dios hermanos a los de doble ánimo a los de doble cara a los hipócritas pues gloria a Dios como la escritura lo llama gloria a Dios hermanos amados porque él los enfrentaba en aquel tiempo Jesús tuvo que lidiar con los hermanos fariseos gloria a Dios tuvo que lidiar con ellos hermanos amados a toda costa ellos andaban allí queriendo retentar provocar él estuvo allí hermanos gloria a Dios hermanos lidiando con ellos pero en los momentos en que él tuvo la oportunidad de enfrentarlo él le dijo sus verdades amén amén aleluya Mateo capítulo 23 quiero leerle esta cita Mateo capítulo 23 hermanos y versículo 27 Jesús en cierta ocasión teniendo hermanos gloria a Dios una conversación con estos llamados fariseos gloria a Dios y los escribas hermanos gloria a Dios el maestro le dice así mire gloria a Señor versículo 27 del capítulo 23 hay de vosotros escribas y fariseos como les dijo hipócritas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas pregunto yo en esta hora estaba ya lejos el maestro de ellos cuando expresó estas palabras no los tenía cerca estaba hablando con ellos gloria a Dios hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejante a sepulcro blanqueado que por fuera la verdad se muestra hermoso mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia gloria a Dios por eso el tema es cuando el evangelio predicado por Jesús ofende estas palabras ofendían a los fariseos y a los escribas pero eran palabras del verdadero maestro gloria a Dios y quizás nosotros como iglesia sentimos cuando la palabra viene y nos ofende y decimos ese pecador me cae mal ese pecador que le importa mi vida es que cuando el evangelio de Dios viene a nuestra vida nos va a ofender pero el quiere sanarnos el quiere curarnos el quiere limpiarnos el quiere purificarnos el quiere pulirnos para que estemos aptos preparados para irnos a la patria celestial gloria a Dios hermano gloria a Dios así también vosotros por fuera la verdad como trae justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y la verdad así le digo así le digo el maestro él no anduvo con tantos rodeos gloria a Dios y dijo así también vosotros por fuera la verdad como trae justos a los hombres en el tiempo que estamos viviendo aparentamos una cosa muchas veces nosotros y no afuera sino aquí adentro mostramos una cosa allá afuera allá somos otra gloria a Dios hermano gloria a Dios este hermano gloria a Dios esto físico esto externo lo vestimos hermano formalmente pero el corazón Dios lo conoce el corazón Dios lo está viendo gloria a Dios y si él estuviera aquí cerca no te hiciera fariseo hipócrita gloria a Dios por fuera está bien bonito pero por dentro está semejante a los sepulcros si es que no empezamos a trabajar si no le damos lugar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida hermano y que comienza a trabajar en nuestro interior nunca vamos a dejar de ser los mismos podemos quizás como como el alcohólico va a los alcohólicos anónimos deja de tomar allá pero se le pega un sinfín de vicios más hermano te bañas más gloria a Dios y el resultado es igual a peor gloria al Señor dejó nada más algo de un vicio de beber de ingerir bebidas embriagantes pero comenzó a fumar comenzó a decir más malcriadeza comenzó hermanos a agujerear comenzó hermanos a hacer un sinfín de sinvergüenzada gloria a Dios y el Señor hermanos amados Él está diciendo que en otras palabras que debemos hermanos de limpiar por dentro nuestra vida para que nuestro exterior también refleje lo que somos por dentro se hay de vosotros y escriba y para y ser y vos que te lo puedo decir porque edificar los sepulcros de los profetas y adornar los monumentos de los justos y decir si hubiésemos vivido los días de nuestros padres no hubieran sido como cómplices hubiéramos sido como cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas el maestro sacándole todos los trapitos al sol el carácter de Jesús predicando la palabra por eso el tema es cuando el evangelio predicado por Jesús ofendió así que será la carita que hacemos hermano alabado alabado la predicación y yo me gozo y digo señor gracias porque tu palabra entre porque tu palabra es viva como hebreo cuatro no se dice viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos que penetra hasta partir el alma la coyuntura los tuétanos y desciende los pensamientos del corazón gloria a Dios llega hasta lo más profundo pues aleluya y allí hermano no podemos escapar y por eso que muchas veces dice la gente dice y este hermano a ver quién le fue con el chisme ya de mi vida nadie gloria a Dios la palabra es viva la palabra es viva gloria a Dios Jesús predicaba este evangelio y el hermano confrontaba a las personas y le decía gloria a Dios las cosas tal como eran gloria al Señor entonces hermano gloria al Señor necesitamos hermano gloria a Dios saber hermano gloria a Dios de qué carácter era Cristo cuando predicaba la palabra amén mire gloria a Dios dice hermano gloria a Dios el versículo 33 siempre de Mateo gloria a Dios lo que estábamos leyendo serpiente generación de víboras como esta parede la condenación del infierno por tanto ve aquí los envíos profetas y sabios y escribas y de ellos a unos matáis mataréis y crucificaréis y a otros asotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo de la sangre de Zacarías y de Berequías a quien matáis entre el templo y el altar de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación gloria a Dios es donde andaba con tantos rodeos generación de víboras de Zacarías amén gloria a Dios generación serpiente generación de víboras como escaparais de la condenación de adónde del infierno amén estamos a tiempo hermanito gloria a Dios estamos a tiempo de volvernos al buen camino estamos a tiempo de volvernos por el nacimiento antigua estamos a tiempo de volvernos al maestro gloria a Dios por eso que a través del profeta de Isaías dice en el capítulo 1 versículo 18 ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta si nuestros pecados oiga no importa de qué color sean si rojo o negro vendrán a ser emblanquecidos pero es de venir rápido luego amén por eso en el capítulo 55 versículo 6 dice ahí buscaba Jehová mientras puede ser hallado mientras puede ser hallado ya nosotros peguemos el último suspiro aquí aunque los familiares paguen la mejor misa la misa más cara de cuerpo presente para sacarnos del purgatorio que no existe eso es mentira del diablo hermanos ya no se puede hacer nada ya no se puede hacer nada es ahora que estamos vivos y que tenemos hermanos que tomar la decisión si esta predicación nos ofende es porque estamos vivos si esta palabra nos ofende es porque estamos vivos y es tiempo de volvernos a Dios es tiempo de volvernos a Dios que no tenían temor de enfrentar a los de hombre él les decía las cosas en frente Jesús tenía el carácter fuerte y tenía el celo por la casa de Dios que lo que fuera en la casa de Dios hermanos fuera exclusivamente para adorar el nombre del Señor para buscar el rostro de Dios gloria a Dios que tenía que hacer aquella persona hermanos cuando iba a la casa de Dios a adorar el nombre de Dios a buscar al Señor en oración por eso que le llama mi casa será casa de oración hermanos gloria a Dios este no es un club esto no es un club social esto se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo tenemos que guardar respeto para este lugar también porque aquí se adora a Dios y todo lo que hay acá es consagrado para Dios desde estas flores desde este hermano púlpito desde este instrumento desde esta bocina desde estos micrófonos todo gloria a Dios en la alfolía los sobres donde se echa usted el tiempo todo todo es consagrado para Dios y le pertenece a Dios gloria a Dios esa silla donde usted está sentado hermanos son objetos sacados a Dios al servicio a Dios voy a agarrar un sobre de esto para ver un día un día un día de este la agarrar y allá lo anda todo bajado ya lo tiró ya no ha hecho nadie lo tiró aleluya aleluya agábele que el vive gloria a Dios gloria a Dios aleluya Jesús Jesús hermanos en cierta ocasión tuvo hermanos que expresar su carácter y creo que muchos se quedaron completamente asombrados al ver la acción de Cristo gloria a Dios cuando él vio hermanos él iba a la casa a la casa de oración a la casa de Dios él va hermanos y se encuentra como una gran sorpresa era un mercado ya no era la casa de oración sino que un mercado en Mateo 21 hermanos gloria a Dios le voy a leer el versículo 12 bendito es el nombre de Jesús para que vea hermanos el carácter de Jesús estamos en ese punto que debemos de conocer hermanos el carácter de Cristo cuando él se enfrentaba hermanos se paraba a predicar la palabra de Dios él tenía un carácter fuerte y un celo grande por la casa de Dios un celo grande gloria a Dios está bien que ya los niños porque son niños ellos llegan el momento de que se inquietan pero nosotros los adultos aleluya gloria a Dios que alabamos Jesús capítulo 21 versículo 12 oiga lo que dice Jesús acá y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escriba viendo las maravillas que hacía y a los muchachos a aclamar y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana al hijo de David se indignaron y le dijeron oye lo que esto dice y Jesús le dijo si nunca leíste de la boca de los niños y de los que mamá perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí oiga gloria a Dios aquellos hombres hermanos gloria a Dios estaban indignados dice la escritura amén gloria a Dios estaban indignados hermanos pero hermanos él fue a hacer una limpieza él hermanos con su carácter un carácter fuerte hermanos le pudo en su corazón hermanos ver aquel lugar gloria a Dios que era casa hermanos gloria a Dios de oración hermanos la ve como un mercado y por eso él le dice la ve convertido en cueva de ladrones gloria al Señor el Espíritu está en mi casa casa de oración seré llamada y la ve hecho cueva de ladrones y aquí viene hermanos para que sirve la casa de Dios y dice que vinieron a el templo ciegos cocos y él los sanó porque los milagros que se ejecutan aquí él los hace nosotros no podemos hacer nada aquí hermanos el único que lo puede hacer todo es él gloria a Dios nosotros no podemos gloria a Dios oigan lo que sucede en la casa de oración gloria a Dios pero que tal si allá afuera estuvieran vendiendo mango con limón y al hueste el hermanito ya quiero terminar el hermano hermano no me lo voy a vendir gloria al Señor el hermano Jesús aleluya no hermano al Señor le pudo y con su carácter nadie lo había visto tan hermano molesto volcando las mesas dejando ir a los animales dándole vuelta aquel dinero que tenían los cambistas gloria a Dios hermano porque ese es el carácter y el celo santo de nuestro Señor por las cosas de Dios así debemos de aprender nosotros a tener celo por las cosas de Dios cuidar las cosas de Dios aleluya hay poder Jesús me gustaba hasta una acción de una hermana que cuando entraba ya dejaba los zapatos todos afuera aleluya y hay hogares que los zapatos están afuera si ahí los entran nosotros no los acudimos allá nos metimos al lodo y aquí hay que limpiar el hermano Santiago aleluya aleluya gloria a Dios y alabamos Jesús aleluya hermanos no porque tenemos que tener hermanos sumo respeto por las cosas consagradas a Dios y este es el templo de Dios aleluya estoy en este punto para que entendamos hermanos el carácter de Cristo como él era con las cosas de Dios de su padre aleluya gloria a Dios y el carácter que él tenía y él no le tenía miedo hermanos amados si un día el servidor que está ahí por más humilde que sea el servidor que está ahí y nosotros que estamos ya viejitos de estar en el evangelio y que no queremos que nadie nos diga nada por más humilde que está el servidor él tiene la autoridad de irnos a decir que me puede callar hermanito presta atención a la palabra que no tiene el poder y la autoridad para hacerlo porque nosotros somos irreverentes estamos a la hora del culto hermanos platicando con el hermanito que tenemos a la parte gloria a Dios eso se llama irreverencia gloria a Dios hermanos amados y no queremos que nos digan nada eso que está hablando el hermano canal eso yo ya me lo sé gloria a Dios hermanos si el diablo también sabe la Biblia y no la cumple gloria a Dios esto no se trata de saber esto se trata de practicar de saber hermanos que estamos en el lugar santo alabándose al nombre de Dios ¿saben por qué hermano yo le estaba diciendo al señor pero esto es muy fuerte señor la verdad hermanos amados gloria a Dios estamos nosotros como hermanos que estamos al frente somos los responsables hermanos del comportamiento de la iglesia gloria a Dios imagínense un día la iglesia de Virginia vamos a un lugar hermanos gloria a Dios que nos inviten y allá los hermanos de Virginia cada rato como hacen en el en el templo local levantándose allá en otros lugares lo que vamos a dar un mal aspecto necesitamos nosotros hermanos darles a conocer a la iglesia de que somos hermanos el pueblo santo de Dios y que cuando entramos a la casa de Dios es para adorar exclusivamente para estar hermanos con la atención puesta hermanos exaltando el nombre de Dios y a la hora de la administración ahí dice que después entraron ciegos pocos y el señor los sanó y que pasó dice que los jóvenes hermanos estaban todos a una sola voz o sana al hijo de David y cuando oían esa alabanza se indignaron aquellos cabezones se indignaron y le dijeron le llegaron a Jesús a preguntar y le dijeron nunca gloria a Dios estás oyendo lo que están diciendo gloria a Dios y Jesús le dijo si nunca leíste ustedes nunca han leído ustedes que se la llevan de maestro lo que dicen que de la boca de los niños va a perfeccionar la alabanza por eso es que yo le dije al principio a usted que somos bien aventurados porque nosotros somos los privilegiados de darle la alabanza al que se lo merece gloria a Dios y le trabó que era perfeccionado para que le demos esa gloria a Él gloria a Dios aleluya gloria a Dios hermanos amados es importante entonces el carácter de Cristo no era tan sencillo a la hora de dirigirse a las cosas de su Padre había respeto celo santo gloria a Dios andaba con él hermano gloria a Dios por tantas cosas lo que tenía que hacer rocías y no tenía temor de nada amén ahora no se le puede decir nada es que se va se puede ir el hermanito mire si es de Dios va a echar raíz y va a poner un carácter fuerte gloria a Dios un carácter espinernal un carácter espinernal que quiero decir en manos fuertes ante las cosas y van a durar en el Espíritu pero si no estuvo con nosotros pero no era de nosotros gloria a Jesús es cierto y que la verdad vive el Rey no podemos pasar los tiempos hermano y siempre siendo niños fluctuantes hermano gloria a Dios cometiendo siempre los mismos errores hasta más peores es hora de madurar es hora hermano gloria a Dios de agarrar firmeza es hora hermano gloria a Dios de crecer gloria a Dios aunque Jesús tenía un carácter para las almas perdidas era de un carácter tierno y compasivo y de extrema misericordia pero en estos dos casos contra los escribas y los fariseos fuertes fuertes como ellos creían sabiendo todo amén gloria a Dios pero cuando miraba a las multitudes hermano aquellas almas como hermano gloria a Dios él tenía un carácter tierno y compasivo y misericordioso mire en el capítulo 14 de Mateo gloria a Dios le voy a leer esta otra cita para que usted vea como era el carácter del maestro ante la multitud 14 14 de Mateo gloria a Jesús y esto pasó después también de la alimentación de los 5 mil y saliendo Jesús vio una gran multitud y que dice que tuvo compasión de ellos y sanó lo que de ellos estaban enfermos gloria a Dios mire aún siendo rebelde el Señor nos anda aún siendo rebelde el Señor hace milagros bajo acá en nosotros aún siendo rebelde porque él tiene compasión de nosotros él tiene compasión de nosotros gloria a Dios bendito sea Dios y usted puede decir no el Señor me ha respondido y seguimos siendo los rebeldes tengamos cuidado tengamos cuidado gloria al Señor por eso hermano gloria a Dios es importante conocer el carácter de nuestro Señor gloria a Dios él estaba lleno de sinceridad bendito rey de gloria él estaba lleno de sinceridad es que el hermano me ama él me va a comprender que yo no puedo hacer esto porque si en verdad lo ama le va a decir con toda sinceridad las cosas con toda sinceridad gloria es que mi hermano dice que si usted sabe que la necesidad hermanito eso le va a caer al problema gloria a Dios vení que venga un hermanito le llaman dice que quiero hablar con usted quiero hacer las cosas bien es que usted sabe que yo ya tengo días después de estar aquí en la iglesia como yo estoy soltera mira hermano por allá afuera me ha habido un muchacho que me está hablando y quiere formar una relación seria con nosotros y porque no lo trae a la iglesia que dice que no le gusta la iglesia pero que te va a esforzar para ti hija eso te va a llevar al infierno con sinceridad porque pregúntese usted cuál fue el consejo de Jesús y ya lo digo ahí está escrito gloria a Dios no no tiene comunión la luz con las tibieblas ninguna ninguna gloria a Dios por eso que él advierte a través de la boca despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo esa es la respuesta del señor sincera él tiene un carácter hermano sincero con nosotros gloria a Dios hermano gloria al señor por eso que en el versículo 26 de la porción que le dimos al principio del capítulo 6 él está respondiendo con sinceridad a la multitud que lo va a buscar gloria a Dios para mí cuando veniste cuando llegaste acá y Jesús le respondió de cierto de cierto tipo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste ese pario sincero sincero no andaba con hermano para decirle las cosas sincero gloria a Dios alabado sea el nombre no hombre si ahora nos hablan con la sinceridad nos matan nos hieren no los aman gloria a Dios y si esa iglesia no hombre esa iglesia es leñatera y algunos me van a atentar a mí de leñatero y a mí que me importa gloria a Dios y mi compromiso es hablar la palabra yo estoy enseñando la palabra como es el carácter de Jesús y anteriormente hablamos de cómo era el carácter de Juan hermano cuando predicaba no andaba con tanta teología no andaba hermano con tanta hermano gloria a Dios palabras suaves homilépticas y no sabía nada gloria a Dios él lo que venía a hacer era preparar el camino del que venía de atrás gloria a Dios de él por eso que él también le decía generación de víbora y era sincero también aleluya usted no viene porque ha visto las señales sino porque han comido él estaba yendo de sinceridad hermano hoy en día eso no ha cambiado hermano muchos quieren hermano gloria a Dios quieren seguir recibiendo favores sin querer hacer un compromiso con Dios queremos los favores de Dios pero no queremos nada hermano con él no queremos nada con él yo le digo esto porque allá en culmo hermano allí en el barcado de repente va un muchacho un día y dice usted es pastor sí cuando estábamos platicando con Manuel quiero que hagan una oración por mí y nosotros le dijimos sorprendidos este muchacho anda sediento de Dios le dijimos vas a reconciliar o vas a aceptar pues no yo solo quiero oración un día me llamó otra señora y me dijo hermano gloria a Dios yo agarré su número a través de un tratado quiero ponerle una petición oren por mí dígame que tiene para escribirlo allí en camino para allá yo mi esposa escribe ahí porque lo puse en voz alta y me dice es que mire mi esposo se me ha ido de la casa viera que ya no quiere regresar mi niña se ha enfermado ni siquiera la ha ido a ver al hospital dice que ya no va a volver esto ya no hay lo que hacer vaya a la iglesia la voy a ir a traer mándame la ubicación busquemos a Dios y ya verá que Dios es experto y no es posible no yo solo quiero oración hermanos cuando él vuelva entonces le voy a dar la noticia otra vez hermanos queremos los babores pero no queremos hermanos estamos con los cinco miles que querían comer 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 pero no querían nada con Dios así estamos en estos tiempos los cinco miles querían más comida porque tenían más hambre ellos no estaban siguiendo al Señor porque habían visto las señales sino porque habían comido aquí estamos bien del banco de comida para nosotros aquí no vamos a sufrir sigamos los que aquí siempre vamos a tener la comida y así hay muchos víscanos y siempre me acuerdo de un hermano como Dios habló vamos a la iglesia a la iglesia te van a ayudar si vamos a la iglesia y vienen y ponen de prima a primera ponen la pedida esperándote te alabamos Jesús también me llamó otro por ahí vive por ahí por ahí agarré su número en internet y hay culto sí lo pasé cerquita de aquí de la central aleluya gloria a Dios pero lo llevamos con calor y él con gorro con chamarra y yo llevaba las alabanzas en la bocina y él con una su bocina de bluetooth dos volúmenes adentro de la vez allá pues él me dijo ahí que yo tengo días de no trabajar soy de San Vicente y él me está que van a vivir de nuevo porque la red aquí que allá hermano gloria a Dios y allá pues hermano le dijo vamos a gozarnos ahora y al hermano esto tuvo a dolor y le dijo que si le podían ayudar le regalamos una ofrendita y el siguiente día había vigilia aquí hermano y le dijo vamos a pasar ahí y él me dijo estoy aquí con todo hermano lo que quiero decirle no vino a la vigilia entré y se durmió no me contestó el teléfono pero lo que quiero decirle es que el siguiente día va a llamarme el domingo buena mañana buena mañana le contesté y me dijo hay culto ahora sí le dije yo hay culto y entonces iba a llamarme y había quedado ya quedamos ahí hermano y después me marcaba yo quizá me dormía ese rato porque vio el teléfono con el llamar y me había dejado unos audios usted no conteste no le puedo decir lo que él me dijo se va a quedar con interrogantes mire hermano me pegó una levantada y después me seguí a escribir y llamando ya no le contesté y después hermano yo me puedo llegar con 50 dólares por la renta hermano usted que me puede llegar con 50 dólares por la renta y me dejó como 6 audios así lo mismo ¿qué pasa? ¿qué quiero decir para todos? andamos buscando los favores no estamos viendo no queremos seguir al que hace milagro no queremos una relación seria con aquel que puede hacerlo todo solamente andamos buscando una iglesia hermanos para ver como estos que andaban detrás de Cristo porque habían visto y habían comido como hermano gloria a Dios ellos se habían saciado necesitamos campeones este es el evangelio que Cristo predicaba y ofendía él confrontaba hermano gloria a Dios rápido oiga hermano gloria a Dios y dice que comenzó desde ahí desde el versículo 26 en adelante él comenzó a decirles hermano hermano y les digo desde el 27 miren trabajen no por la comida que perece oiga como le dijo Jesús trabajan no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece oiga lo que está diciendo Cristo necesitamos tener una relación seria con él gloria a Dios no solo una relación ficticia no solamente algo que aparente hermano gloria a Dios necesitamos una relación firme una relación seria con él por eso es que él dijo trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna aleluya permanece gloria a Dios entonces dice que le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios respondió Jesús y le dijo esta es la obra de Dios que creáis en el en el que él ha enviado gloria a Dios aleluya quien nací en el viaje Cristo amén que creas en el gloria a Dios entonces hermano gloria a Dios dice que le dijeron entonces que señal pues haces tú para que vamos para que veamos y te creamos que obras haces oiga la pregunta que le hacían pero y siguen diciendo ellos nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo de Dios comer y Jesús le dijo de cierto de cierto digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo entonces le dijeron señor danos siempre este pan ellos estaban pensando en la materia pero Jesús les estaba hablando del pan espiritual ellos estaban pensando aún en el maná que comieron sus padres en el desierto pero el señor les estaba hablando del pan espiritual gloria a Dios que es lo que estoy hermano dar a entender en esta tarde gloria a Dios que Dios quiere que tengamos una mente puesta en las cosas espirituales puesta en las cosas espirituales no en las de la materia gloria a Dios y al llegar a la iglesia vamos a ser bendecidos sí pero espiritualmente procuremos ser ricos espiritualmente por eso que Pedro y Juan cuando iban a la hora de la oración ayer el templo llamaba la hermosa aquel paralítico que pedía la hermosa le estaba pidiendo a ellos pero ellos le dijeron no tenemos plata ni oro en el arte pero lo que andamos lo que andamos de eso te vamos a dar aleluya eso es lo que Dios quiere que seamos ricos en nuestro espíritu en el conocimiento de a quien estamos siguiendo a quien servimos a quien predicamos amén amén aleluya gloria a Dios hay veces que nos hemos vuelto evangélicos religiosos aleluya pleititos ahí en la calle hay muchos evangélicos peleando ahí en la calle se han aventado a predicar hermano a la calle peleando y por eso esa gente así es que hermano toda la iglesia está siendo juzgada por otra gloria a Dios al amados y al nombre de Dios pero hermanos amados necesitamos hermano gloria a Dios conocer hermano gloria a Dios quien era Cristo como era su predicación que carácter tenía como se comportaban gloria a Dios hermanos amados gloria al Señor el Señor hermano fue sincero y Él no tuvo miedo y Él comenzó en todo este capítulo comenzó a decir desde el pan y ahí no solo había gente en conversa ahí estaban los discípulos aparte de los doce había más discípulos y dice hermano que cuando Jesús en el versículo 48 del capítulo 6 de Juan Él dice yo soy el pan de vida vuestros padres comieron hermanaña en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo dice el 51 nuevamente soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo oiga entonces los rubíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús dijo de cierto de cierto digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebieres su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día potrero porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná gloria a Dios y murieron el que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y ahí llegamos a la lectura al principio a goer a muchos de sus discípulos dijeron dura esta palabra dura esta palabra porque el Señor les está diciendo que se afirmen en otras palabras que tengan formalidad que busquen al Señor porque creen en Él amén amén tú eres esta palabra quien puede la puede oír amén sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les digo esto os ofende que tremendo ellos estaban murmurando pero no estaba mi hermano que se oyera pero Él conoce todo Él conoce todo y aquí ahora va a terminar este hombre y aquí ahora empieza a terminar ya se me desesperó la criatura ya se me desesperó y este hermano que nos permite él sabe pues que así viene salido del hombre su vida donde estaba primero el espíritu el de vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado su espíritu y su vida amén es la que venimos a oír aquí cosas espirituales por eso aquí venimos a cantar himnos espirituales ¿por qué? porque todo eso alimenta nuestro espíritu alimenta nuestra alma las cosas espirituales y ahí en las redes sociales andan esas canciones más mundanas en las iglesias las que están cantando solo le han cambiado unas letrillas y ahí están y decía un analista y usted dígame usted como este que está cantando esa canción de un cantante famoso dice como ha hecho para aprenderse quiere decir que oyó la canción la repasó la aprendió y la repasó en el instrumento nosotros no debemos de andar buscando la basura del mundo el mundo tiene que buscar expiéramos a nosotros porque nosotros somos la luz ¡Luz de Dios! ¡Luz de Dios! ¡Aleluya! y que no vaya a andar también metiéndose en las modas del mundo ¡Luz de Dios! ¡Aleluya! y mire esto les molestó a ellos ¡Aleluya! entonces Jesús como ya lo sabía todo ¡Gloria a Dios! que ellos estaban murmurando ¡Gloria al Señor! Él les dijo hermanos a los doce Él les dijo a los doce ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! les dijo unas palabras hermanos no tan suavecitas ¿verdad? ¡Aleluya! no fueron tan suavecitas ¡Gloria a Dios! las palabras que el maestro les dijo a los doce ¡Gloria a Dios! dice en el versículo 64 se lo voy a leer desde ahí pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían o sea que aquí adentro puede haber gente que no cree pero que está aquí ¡Gloria a Dios! y dije ¿quién le había de entregar? y digo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre desde entonces muchos de sus discípulos oiga bien de sus discípulos volvieron ¿a dónde? atrás y ya no andaban con él podemos estar aquí pero no podemos andar con él ¡Gloria a Dios! dijo entonces Jesús a los doce sesenta y siete ¿queréis acaso ellos también vosotros? ¿eh? ¿eh? ¡Gloria a Dios! pero Pedro Simón Pedro le respondió y el Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo ¡Aleluya! ¡Aleluya! es que mi hermano por eso le digo el carácter de Cristo ¡Aleluya! no era cambiante ¡Aleluya! el carácter de Cristo no era como el de nosotros que hoy hoy sí señor estamos hermano gloria a Dios a buenas cuatro de la mañana antes de las cuatro están me entrando mensajes ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! pero ahí se desaparece ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Rey! hermano porque Dios hoy estoy con todo si Cristo viene me voy ¿qué pasó con los otros días que anda? ni se sabe del hermano no hay señal el carácter de Cristo no era así el carácter de Cristo era hermano sin cambiar no era cambiante ¡Gloria a Dios! así que hermanos amados muchos discípulos volvieron atrás recuerde que en Mateo 7.21 dice que a muchos son los llamados y pocos los escogieron ¡Gloria a Dios! por eso dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino sino el que hace ¿qué? mi voluntad ¡Gloria a Dios! de eso se trata hermanos amados si el evangelio predicado por Cristo nos ofende tenemos hermanos la oportunidad de verdaderamente volvernos a Él de volvernos hermanos con un corazón arrepentido hacia Él ¡Gloria a Dios! buscando su misericordia buscando su perdón ¡Gloria a Dios! porque los verdaderos discípulos siguen hermanos al maestro ¡Gloria a Dios! nunca Jesús había sido tan franco hermano ¡Gloria a Dios! como les dijo ahí en el versículo 68 el 69 ¡Gloria a Dios! o el 70 donde Jesús le responde y le dice no os he escogido ya a vosotros los doce que uno de vosotros es el diablo es franco sincero él no lo daba ahí él ya sabía y todavía tiene hermanos el cinismo cuando están en la cena la última cena comiendo los doce con él y dice uno de vosotros me va a entregar y ahí estaban metiendo el pan y todavía preguntaban y Jules le preguntó ¿seré yo señor? quiero que se ponga de pie hermano en esta hora le vemos una breve oración quiero hermano gloria a Dios que en esta noche aprendamos que si el evangelio de Cristo predicado por nuestro maestro nos ofende vamos a encontrar siempre ofensa en todas las palabras porque los apóstoles siguieron predicando el mismo mensaje que Cristo predicó los apóstoles siguieron predicando hermano por eso que Esteban cuando predicaba dice que rechinaban los dientes aquellos se tapaban los oídos amén gloria a Dios y se hacían como aquellos que dicen no oigo no oigo tengo orejas de pecado amén verdad cuando le están diciendo algo y no quiero oír allí hermano gloria a Dios ¿por qué? porque el mensaje predicado por nuestro señor ofende cuando cuando qué? cuando confronta el pecado cuando nos confronta hermanos gloria a Dios el error cuando nos confronta hermanos el ego que tenemos el orgullo cuando nos confronta eso cuando nos toca eso entonces nos ofende gloria a Dios cuando hermanos nos llega aquella raíz hermano gloria a Dios de amargura que el señor nos está hablando a través de eso hermanos amados y nos está tocando eso gloria a Dios nos está ofendiendo pero el señor hermanos amados no ha venido para hermanos ofendernos sino hermano gloria a Dios que dejemos hermanos el pecado en manos de él porque es el único capaz de poder de poder borrar los pecados del ser humano no hay otro que pueda borrar pecados solo es Jesús solo es Jesús por eso que le habló fuerte a los fariseos y a los escribas él les habló fuerte pero a las multitudes tenía compasión de ellas y él ha mostrado su amor para con nosotros gloria a Dios en que siendo pecadores él murió en la cruz por nosotros pues en otras palabras el señor nos ama por eso nosotros debemos de adorarle debemos de darle la adoración con sinceridad gloria a Dios cantemos un cárter y con la magia que necesita oración puede pasar a la gente adorar Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor mi Señor una vez más una vez más gloria a Dios aleluya aleluya pueden pasar aquello que necesita oración lo que necesita oración por salud por otro tipo de problema puede pasar yo no sé el problema que le puede estar ocasionando agresión preocupación paz y aquí el Señor el Señor tiene compasión de nosotros él nos mira con misericordia y él está para sanarnos para ayudarnos en esos problemas él está aquí para ayudarte si tú confías en él él está aquí para ayudarnos con misericordia con misericordia con misericordia con misericordia cuando él despojó a aquellos cantistas y en los enfermos entraron en la casa de oración y él los sanó aleluya estas palabras han efecto en la vida Señor cambia los dos flores sana los cuerpos ahora oh Dios a esa obra porque el Dios fue de los milagros pasaba iglesia él es el mismo de ayer y ahora y lo será por el siglo de los hijos por ese familiar que estás pidiendo por tu presencia crele a tu Dios que la oración y intercesión tiene poder la oración y intercesión tiene poder y en la vida oh aleluya si Dios ahora me oh por tu presencia Dios lléname 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 si hay algún amigo en esta noche yo le hago la invitación lléname si hubiera alguien que quiere reconciliarse o darle su corazón por primera vez al Señor hoy es el día aceptable mañana puede ser quizás tarde pero es hoy él está con los brazos abiertos si hubiera una persona ahora que quiere reconciliarse podemos orar por usted no dejes pasar el tiempo porque tú no sabes qué pasará mañana pero si estás en Cristo aleluya tu vida está asegurada si estás en el Señor tu vida está asegurada pero si vives lejos de Cristo tu vida peligra por eso es importante que vengas a él que le des tu corazón aleluya vamos a seguir orando clamemos por esa petición de mi vida gloria a Dios gloria a Dios como fe es el momento de salvación como el Señor es el único que puede ser el único que puede ser yo lo he ven y llename de tu reino que los hermanos que ya pasaron a este lugar que también es el milagro del Señor que van a estar de los gozados oh Dios es bueno Dios es grande de siempre todo el Padre que te aspira Señor Señor Padre Padre amén que te tengo en el cielo que Dios mía la gloria de usted Padre selectiva ven y llename gracias Padre Padre Gloria a tu nombre Jesús para usted lo hay da imposible Señor mis hermanos le han creído Padre y conforme Señor su fe Señor es hecho el milagro Señor esta tarde porque usted es un Dios poderoso un Dios maravilloso Señor que no ha perdido batalla Dios mío la gloria por eso alabamos y glorificamos su nombre gracias Padre bueno gracias Rey de Gloria por tu palabra nos ha ministrado nos ha hablado Señor Padre tu carácter Señor que usted tuvo Señor cuando vino Señor esta tierra Dios amado gracias Padre de Gloria por ser tan bueno tan maravilloso Jesús gracias Rey de Gloria Gloria a tu nombre Rey Gloria a Dios que bueno esta noche los hemos gozado hermanos Dios bendiga el Pastor Canales por esa palabra tan poderosa en esta hora puede sentarse un momento hermanos ya casi nos vamos a ir solo quiero darle unos tiempos a mi hermano María Moreno ha perdido un tiempo hermanos en esta tarde gloria a Dios aleluya así que vamos a dejarla con cada uno de nosotros en esta hora Gloria a Dios bendiga